Danza Kuduro 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 Voy, 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 voy Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Seja moreno o loira, ven para danzar, futuro A los bailantes Tan por arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro